El CRIT Puebla dio a conocer su participación de actividades en el marco de la segunda feria de integración del 3 al 5 de diciembre, en donde presentarán casos de éxito en cuanto a rehabilitaciones y capacitación a través de 100 stands, se proporcionará servicios como credencialización, seguro popular y bolsa de trabajo. A estas personas, a estos posibles beneficiarios de los servicios, de los apoyos, de la información que se va a manejar durante estos tres días, que hagamos mucha resonancia para que todas las personas con discapacidad, para que todas las familias de las personas con discapacidad sepan que esos tres días, tres, cuatro y cinco en las instalaciones del CRIT vamos a tener un evento para ellos. Para Teleformula Puebla informó Diana López Díaz.